Si has estado observando las imágenes de las manifestaciones y protestas del día de ayer, domingo en España, en contra de la formación del nuevo gobierno de Pedro Sánchez, tal vez, digo tal vez, tengas como yo una sensación de perplejidad ante la duda de si estábamos en mítines electorales, post-electorales o pre-electorales, o realmente si se trataban realmente de protestas. ¿Y por qué digo esto? Porque por la actitud y por la organización de ciertos eventos, parecía más bien de estar delante de un mítin del Partido Popular en cada región, donde cada gobernante, por así decirlo, daba su speech, su discurso, la gente le aplaudía a una hora más o menos conveniente después de salir de misa y antes de ir a comer con la familia. Todo muy bonito y todo muy fácil. Si esta es tu percepción, como si no lo es, te invito a quedarte conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar en particular el discurso de Alberto Núñez Fijo y te detallaré los 10 graves errores de comunicación que ha tenido en su discurso y que hacen que tal vez su mensaje se pueda tergiversar y a nivel psicológico genere, precisamente, un efecto contrario al deseado. Venga, vamos a verlo. Sí, de esto trata el vídeo de hoy. Vamos a analizar el mensaje psicológico, es decir, el efecto psicológico que puede haber causado en muchas personas la organización de las manifestaciones de ayer o mítines, por cómo han sido organizados y el mensaje psicológico que también han mandado a la izquierda que quiere formar gobierno. Quédate hasta el final en el vídeo de hoy porque además te daré mi opinión sobre todo del mensaje que se ha enviado a la izquierda que es muy peligroso. Pero vamos a analizar primero cuáles son las manifestaciones, las plazas, cómo se ha ido desarrollando todo. Madrid, plaza de sol. Esto es Valencia, creo yo, ¿no? Ah, no, Madrid. Sí, Madrid. Verdad, muchísima gente. Esta es Madrid también. Parece esto una fiesta más que una protesta, ¿no? Esto fue en la calle Ferraz, en Madrid. Segovia, con el hino nacional. Jaén. Valencia, multitudinario. Sevilla. Valladolid. Otra concentración en Valencia, en frente de la sede del PSOE. Murcia. También, al estilo de Madrid, con música, un meeting. Solo faltaba el bocadillo o la paella al final. Y esta es la foto muy bonita, la foto de la plaza de sol. Aquí tenemos Málaga. Otra vez Puerta del Sol. Barcelona. Y con esto es todo. Pues fíjate, la verdad, muchísima gente protestando, o supuestamente que iba a protestar, y una marea humana. Una marea humana en contra de estos pactos de gobierno, y en contra de las intenciones de Pedro Sánchez de formar gobierno y ser investido. Pero claro, en el momento en el que una protesta que tiene que surgir de la sociedad civil, a través de organizaciones que no sean políticas, se toma por parte de los partidos políticos, la verdad que el Partido Popular tiene un poder de convocatoria muy grande, en el momento en el que mueve algo, fíjate, como todas las ciudades se han prácticamente abarrotado. Y esto ha de agradecerse por la gran capacidad que tiene de movilización el Partido Popular. Por otro lado, y esta es mi opinión, yo no soy partidario de que esas manifestaciones sean lideradas por partidos políticos, por personas que tienen cargo político, que salgan a un escenario, a dar un speech, un discurso, porque al final lo que están haciendo es hacer propio, convertir a su propia marca todo ese movimiento, que sin embargo es un movimiento espontáneo, voluntario, que aglutina a personas que no son del partido, y que desde este punto de vista pueden sentirse incluso utilizadas con fines partidistas. Nunca mejor dicho. Entonces, claro, creo que debe de haber un respeto hacia aquellas personas que no son de la misma ideología, pero que quieren protestar, pero que no quieren, a su vez, hacerle el juego a otro partido político, porque si no, estaríamos en tanto de lo mismo, uno por otro. Creo que lo suyo en ese sentido hubiese sido crear una serie de manifestaciones espontáneas, organizadas, ¿vale?, convocadas incluso por los partidos políticos, pero sin marcas de los partidos políticos y, por supuesto, sin discursos, donde no se evidencie una diferencia entre el que sea rojo, del que sea verde, del que sea azul, del que sea rosa, del que sea magenta o amarillo, quién sabe. El objetivo aquí, en este tipo de protestas, no es hacer marca de partido, sino oponerse a algo que va en detrimento de todos los españoles. Entonces, los organizadores, ya sea un partido u otro, deben de estar dispuestos a poner su poder de convocatoria a disposición de la sociedad civil, pero sin apropiarse de ello, porque en la medida en la que tratan de apropiarse de ello, pervierten el sentido y el mensaje que se está lanzando a la población. En ese sentido, este es el principal error, el primero de todos, que cometió el Partido Popular y que cometió Alberto Núñez Fejo, que fue salir a dar un discurso. Pero vamos a ver su discurso y vamos a centrarnos en una serie de momentos clave en los que tenemos que comentar algunas cosas. Hemos ganado las elecciones y el Partido Socialista ha perdido las elecciones. Esto es lo primero que dijo, minuto uno. Después del primer minuto, Alberto Núñez Fejo dijo esto. Hemos ganado las elecciones y ellos han perdido las elecciones. Tú imagina que yo soy un disidente del Partido Socialista Obrero Español que voy allí a manifestarme. ¿Cómo me voy a sentir yo cuando sale el líder del partido al que yo jamás hubiera votado y que a lo mejor me estoy planteando incluso votarle y le oigo después del primer minuto decir esto? Hemos ganado las elecciones. Me voy a sentir utilizado al margen de pensar que la principal preocupación de Alberto Núñez Fejo es hacer ver quién ha ganado las elecciones cuando el objetivo de la manifestación es otro. El objetivo de la manifestación es protestar en contra del atropello al Estado de Derecho de Pedro Sánchez. Eso es un grave error que ha cometido Alberto Núñez Fejo. Iniciar con un discurso muy partidista, muy centrado en el ombligo del Partido Popular y que ha cerrado toda puerta a que personas que a lo mejor no son afines al Partido Popular puedan escuchar todo lo demás. Alberto Núñez Fejo ayer tendría que haberse primero callado posiblemente, desde mi punto de vista. Por su propio bien, quiero decir. Y segundo, en la eventualidad de hablar, no hablar en nombre del Partido Popular, sino hablar en nombre de todos los españoles. En el momento en el que tú dices esto al primer minuto, ya estás manifestando abiertamente que estás dando un mítin de partido. Yo creo que esto le va a pasar factura a Alberto Núñez Fejo. Pero vamos adelante a ver otro punto. No nos votaron para que les mintamos, pero sobre todo, no voy a fallar a nuestro país. No el país que han estado inventando... No nos han votado, no voy a fallar a mi país. Otra vez, su discurso es muy autocomplacente, muy centrado en sí mismo y arroja serias dudas acerca de el potencial narcisismo que tiene también, eventualmente, Alberto Núñez Fejo. Es curioso. ¿Cómo que no nos han votado y no les fallaré? Esto no es un mítin, eso no es una promesa. Aquí estamos para otra cosa. Quítate del centro y pon a la población en el centro. Pon a los derechos de los españoles en el centro. Evita esa parte. Creo que en el minuto dos y medio, después de haber dicho lo que dijo en el minuto uno, esto vuelve a marcar otra vez esa visión ensimismada del Partido Popular, egocéntrica, y no sé hasta qué punto egoísta, por querer centrar el núcleo del discurso, sobre todo en la primera parte del discurso, hacia el mismo partido, como queriendo incluso buscar una revancha. Y esto me hace pensar en la posibilidad de que Alberto Núñez Fejo todavía no haya superado el hecho de que, aún ganando las elecciones, no ha podido hacer gobierno. Esa impotencia, esa frustración de no poder hacer gobierno aún habiendo ganado las elecciones. Y está mostrando esa frustración aquí, cosa que debería impermeabilizar ante la sociedad y hablar de otra cosa. Abanderarse de los derechos de los españoles y hablar por y para los españoles, eventualmente. Seguimos. Me decía el presidente Aznar y quiero agradecer aquí su presencia. Me decía que es la primera vez que el Partido Popular convoca a todos los españoles en todas las capitales de provincia de la nación. Minuto 3.18. Otra vez mirando al ombligo del Partido Popular. Y tercer grave error, bueno, cuarto grave error, ¿vale? Cuarto grave error en ese sentido es el hecho de evocar a José María Aznar. Esa sumisión, otra vez, a antiguas figuras del Partido Popular que dentro del legado del Partido Popular está bien, pero para poder avanzar en la sociedad, avanzar en esta nueva etapa, no puede seguir mirando al pasado. Un pasado que además gran parte de España rechaza y no quiere ver. Entonces, si además quieres ganar más adectos, más simpatía, no vuelvas a sacar a José María Aznar, que forma parte de una época de España que sobre todo la persona con una filosofía más socialista recuerdan con mucho rechazo. Entonces, evocar a Aznar no solo te resta en tu figura de liderazgo, sino que parece ser que todavía eres un niño que no eres capaz de independizarte de tu padre, ¿no? Como si Aznar fuera la figura, un padre fundador. Está muy bien, pero creo que en ese sentido, para la imagen del niño y feijó, debería de plantearse hasta qué punto eso le resta en cuanto a imagen de hombre fuerte, capaz de, con autonomía y pulso y firmeza, ganarse la simpatía de la gente sin recurrir a atrezos como puede ser José María Aznar, que, bueno, es un político del pasado del PP. Y luego, vuelve a decir, el Partido Popular ha conseguido reunir a tanta gente otra vez mirando al Partido Popular, como que el Partido Popular está en el centro. Y repito que creo que es un grave error porque había gente que no era del Partido Popular. El presidente del gobierno de España no puede ser objeto de una compraventa. Los españoles no admitimos que la presidencia del gobierno no sea una compraventa. Los españoles queremos democracia, queremos igualdad. Aquí comete otro error hablando de compraventa, usando un eufemismo quizás un poco débil, flojo, pintando una realidad casi edulcorada, ¿no? Yo creo que en ese tipo de comunicación Isabel Díaz Ayuso ha sido más contundente hablando de que nos están colando una dictadura, ¿no? Yo creo que en un momento en que la sociedad necesita una comunicación más cruda para sensibilizarse acerca de la gravedad de lo que está pasando. Y hablar con eufemismo, compraventa, en fin, no deja de ser algo muy, muy débil, muy flojo en cuanto al imaginario colectivo que puede evocar esa terminología. Yo creo que debe de hablar con un lenguaje mucho más contundente y mucho más acusador si quiere realmente mover los ánimos de las personas. En ese sentido queda como muy edulcorado su mensaje. A lo mejor los suyos lo entienden pero no va a llegar a más personas que necesitan a lo mejor una imagen más contundente, un tono más acusador, menos acomplejado en ese sentido, más bueno, como cuando queremos decirle a una persona algo, hombre, no seas gilipollas, ¿no? Y, bueno, no, no seas malicioso, ¿no? En fin, yo creo que a la gente le gusta que le hablen en un tono, en un carácter más directo, ¿no? Con menos eufemismo. A mí me gustaría escuchar a Alberto Núñez Fejo diciendo alguna palabrota de vez en cuando. Coño, Alberto, di p*** alguna vez. Dilo, no te acomplejes, ¿no? Muéstrate de una manera cercana a la gente. La gente te lo va a agradecer. Un lenguaje demasiado estructurado, demasiado impostado y, sobre todo, impostado con demasiada misura y eso, bueno, está bien para aquella persona que te lo compren a partir de un nivel de educación pero no estás hablando de la manera con la que la persona se comunican entre sí. Entonces eso te desnaturaliza, te hace parecer un poco impostado, ¿no? Creo que esto es otro grande error de Alberto Núñez Fejo. Y de momento vamos con cinco errores. Seguimos. Efectivamente, España no se ha vendido nunca y han querido ocultar que han perdido las elecciones. Nunca antes en España ha sido presidente del gobierno el que perdía las elecciones. Siempre el presidente del gobierno es el que ha ganado las elecciones. Hasta Pedro Sánchez. A partir de ahí, queridos amigos, ya da igual perder que ganar. Nosotros, nosotros... Aquí vuelve a sacar su complejo de, a ver, su frustración de haber ganado las elecciones y otros haberla perdido, ¿no? Y yo creo que la gente no se ha reunido en la plaza para protestar contra eso. Está en su derecho, Pedro Sánchez, de formar gobierno. No estamos en España con un régimen mayoritario donde el que gana tiene que formar gobierno. A lo mejor se podría ir a un ballot, ¿no? Pero no. No es eso. Entonces, desde el punto de vista psicológico, aquí Alberto Núñez Fejo creo que transmite nuevamente esa sensación de frustración por ver que otros que no han ganado las elecciones mayoritariamente, pero sí han sido capaces de hacer acuerdo, aunque de manera bastante oscura y turbia, le han adelantado. Y yo creo que ese día de ayer no era para hablar de eso. Era para hablar de otras cosas. A lo mejor un mensaje más corto, más limpio, más tipificado, acusando realmente a Pedro Sánchez de lo que le debe de acusar. Vamos a seguir. No nos vamos a callar. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones. Y tanto es así que utiliza esa parte para después, unos minutos después, ya estamos en torno al minuto 9-10 de su discurso, lo que hace es evocar la necesidad de unas nuevas elecciones, buscando unas nuevas elecciones. Pero vamos a ver, ¿estamos ante una protesta en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez o estamos haciendo un meeting para pedir elecciones? Y es más, ¿pedirlas a quiénes? ¿A su propio votante que están ahí que ya les han votado? No deja de ser esto un lenguaje otra vez autocomplaciente donde está haciendo alarde de su gran nivel de frustración por aquello que no ha conseguido. Fíjate en el minuto 9 qué es lo que dice. Una conquista democrática. Vamos a seguir. No nos vamos a callar. No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. Esta vez, ¿no? Lo que se está haciendo es el contrario de lo que hemos votado. Vamos a ver, dilo, dilo que Pedro Sánchez ha cometido un fraude electoral que ha prometido un día antes que no iba a realizar pactos con independentistas para la amnistía y al día siguiente después de ganar las elecciones ha elegido pactar. Ha engañado a sus propios electores. Esto si fuera alguien que me estuviera vendiendo un coche y me dice que ese coche puede tener unas prestaciones de un tipo y yo le compro el coche y luego lo conduzco y veo que no tiene esas prestaciones ¿qué voy a hacer yo? Le voy a acusar de estafa. Me has estafado. Me has puesto que el coche tiene una serie de características que me has vendido y que yo he comprado pero que en el producto no se refleja. Es un fraude. No digas si es lo contrario eso es eufemismo. No, di las cosas claras. Lanza un mensaje claro. En ese sentido ha sido mucho más eficaz Isabel Díaz Ayuso. Y otra vez cometiendo ese error de utilizar eufemismos y hablar de elecciones. Repito, no creo que la gente que se fue a esa plaza a manifestarse a protestar en contra de los intentos de Sánchez de formar gobierno esté ahí para pedir elecciones. Se va a sentir utilizada. Y lo que estás haciendo es cargarte este movimiento que está iniciando en el que por primera vez la derecha tiene la posibilidad de hacer un contrarrelato a nivel de manifestación y de protestas y lo estás utilizando a tu favor enfriando mucho. Tanto es así que por la noche de hecho hubieron menos protestas y hubo menos gente que se congregó en Ferraz para protestar. Seguimos. Estamos ya a seis errores. Es la codicia es la codicia de un ciudadano la que nos ha traído hasta aquí. Es la codicia de un ciudadano que ha sobredimensionado la representatividad del independentismo. Aquí Alberto Núñez Fejó habla de la codicia haciendo un juicio moral acerca de Pedro Sánchez un juicio moral cuando yo creo que debería de haber ido un poquito más allá. Hablar más bien de posibles delitos que se están incurriendo posibles irregularidades en fin hablar desde una terminología que sea menos moral y más judicial pragmática y efectiva. Aquí vamos al octavo octavo error. Porque su proyecto no es España su proyecto es en sí mismo. Fíjate aquí se nota que Alberto Núñez Fejó tiene dificultad en hablar un lenguaje más crudo. Su proyecto es se queda ahí como callado sí mismo. Podría haber utilizado un término un narcisista un psicópata un criminal en fin podría haber dicho algo a lo mejor incluso sucio pero no va con él ese tipo de lenguaje y no es capaz de decir la cosa de una manera tan clara y tan directa. Necesita buscar siempre una terminología que quede más o menos bien y tanto es así que fíjate como se atraganta casi. Fíjate porque su proyecto no es España su proyecto es visto su proyecto y se queda así porque él tiene en mente una palabra y no la quiere decir porque queda mal pero ojo si la dices la gente te entiende mejor Alberto ahí estás cometiendo un error otro error estamos con el octavo vamos con el noveno él no lo hará por supuesto pero lo haremos lo haremos los españoles cívicamente democráticamente ante el abuso de confianza hay un arma muy poderosa la verdad ante el egoísmo hay un arma muy poderosa apoyándonos los unos en los otros y ante la sin razón hay el arma más poderosa que es la razón la fuerza de la razón y por eso aquí comete otro error hablar de la razón como si ellos tuvieran la razón pero el problema no es la razón estamos viendo que los electores y la gente no se mueve a través de la razón si el partido popular no es capaz de entender los movimientos sociológicos que están en juego ahora mismo donde la gente no toma decisiones en base a un cálculo frío de ventajas riesgos inconvenientes no sino en base a lo que puede comprar y lo que se le puede dar y lo que les llama la atención lo que les despierta ilusión no van a ser capaces de ganar más votos de ganar más adeptos de ganar simpatías le falta a Alberto Núñez fijó un lenguaje más emocional para poder llegar a donde es capaz de llegar Pedro Sánchez no se trata de ser un calco de Pedro Sánchez se puede hacer el trabajo que hace Pedro Sánchez a nivel lingüístico sin ser un manipulador sin utilizar estrategias de manipulación sí pero necesitas conectar emocionalmente con las personas hablar de emociones hablar de fríos cálculos sólo va a convencer a una parte de la población que es esa parte de la población que sí se mueve de manera racional pero hay una gran cantidad de lectores que se mueven de manera irracional de manera emocional cómo vas a llegar a ellos a través de un discurso lógico sistemático racionalizado debes de conectar con esa parte emocional debes de llegar a que ellos se identifiquen en ti y no lo estás haciendo con un lenguaje tan impostado y con tanta razón con tanto cerebro puesto ahí que no permite a la gente entrar en sintonía contigo debes de sintonizar desde otro nivel y ahí es donde está cometiendo otro error Alberto Núñez fijó siempre con discursos muy racionalizados pero que no llegan a la fibra blanda de las personas ese es el noveno error y el décimo error está al final te lo voy a enseñar a España muchas gracias este es el grande error otro el décimo error que ha cometido Alberto Núñez fijó finalizar y poner música no sé si es además el himno del Partido Popular no lo sé en lugar de terminar con el himno de España ¿vale? y esta es la imagen una imagen en la que parece este un mítin electoral y creo que ha tergiversado totalmente incluso en buena fe el sentido de este evento precisamente cerrando y si ha cerrado con el himno del Partido Popular que no lo entiendo muy bien si es ese creo que ha sido un grave error porque otra vez repito había muchos manifestantes ahí que no están identificados con el Partido Popular y que a la próxima a lo mejor el domingo que viene no van a ir cuando sin embargo se trata de convencer cada vez a más personas pero para eso tienes que quitarte el pin del partido tienes que ser el presidente de todos tienes que ser el abanderado de todos ese es el décimo error que creo que ha cometido Alberto Núñez fijó me preguntarás pero ha cometido algún acierto sí ha hecho alarde de un discurso en determinado momento bastante claro siempre muy racional y ha nombrado varias veces la palabra democracia que eso es muy importante porque si no la nombras puedes hacer que Pedro Sánchez que es una palabra que más una de las palabras que más usa acabe ganándote la batalla del relato atribuyéndose a sí mismo democracia y tú por no nombrarla al final aparecer como el que no está interesado por ella en ese sentido Alberto Núñez fijó ha utilizado esa palabra varias veces y debe de seguir utilizándola y más y más y ahora como te había anticipado te voy a dar mi opinión acerca del mensaje que también se ha lanzado a la izquierda con la organización de los mítines de ayer y el mensaje que se ha lanzado es de una derecha todavía fragmentada un partido popular que todavía se mira el ombligo un partido popular todavía metido en ese infantilismo de pretender unificar la derecha y no asumir que la derecha está repartida en diferentes orientaciones y que incluso puede abanderarse de una parte de la población que no está satisfecha con el Partido Socialista Obrero Español y que en las elecciones pasadas incluso votó PSOE y que ahora se está planteando serias dudas pero el PP encerrado en sí mismo en su idiosincrasia de dar continuidad a ese proyecto de José María Aznar hasta el día de hoy sin adaptarse a los tiempos está cerrándole las puertas a otras corrientes que pueden sumar está cerrando la puerta a su capacidad de tender alianzas con otros partidos otras corrientes otras orientaciones y aglutinar una España más plural en contra de ese Partido Socialista que sin embargo se está abanderando de ese pluralismo y tanto es así que Pedro Sánchez lo sabe y manda este mensaje que cala perfectamente en la población en su electorado y vuelve a ganarle la batalla dialética al PP gracias a esto lo vas a escuchar una derecha desnortada que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy al Partido Popular para pedirles cordura y mesura cordura y mesura y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandone la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo y Pedro Sánchez tiene razón el Partido Popular avanza hacia el abismo precisamente porque está haciendo aquello que le está diciendo invitando a hacer Pedro Sánchez la estrategia de Pedro Sánchez cuál es separar la derecha haciendo creer que una derecha es ultraderecha y que la otra jamás debe de pactar con esa supuesta ultraderecha y el Partido Popular Alberto Núñez fijó estando ese juego temiendo el pacto y la alianza con esa supuesta ultraderecha al final se va desmarcándose de esa supuesta ultraderecha y cierra la puerta incluso a que otras corrientes puedan nacer y con las que se puede aliar al final el Partido Popular se queda solo Alberto Núñez fijó se está quedando solo en esta estrategia y está mostrando su incapacidad total para llegar a grandes acuerdos cosa que sin embargo puede hacer el alarde precisamente Pedro Sánchez porque con su voto los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas nos dijeron el pasado 23 de julio que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial el Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox con nadie más en cambio nosotros el Partido Socialista Obrero Español somos la fuerza que puede acordar con todas las otras fuerzas políticas salvo con una que es Vox y aquí Pedro Sánchez vuelve a tener razón aunque fíjate lo que ha dicho una mentira nosotros nos aliamos con toda la fuerza política salvo Vox con el Partido Popular pudisteis hacer gobierno no lo hicisteis ojo pero otra vez Pedro Sánchez llevando en la delantera a Alberto Núñez fijó y en unas declaraciones que además son previas al discurso de Alberto Núñez fijó y que entonces Alberto Núñez fijó tiene incluso doble responsabilidad en haber caído en el mismo hoyo que le cabó Pedro Sánchez con esas declaraciones cuando el Partido Popular deje de mirarse el ombligo deje de manera infantil de pensar que su objetivo es unificar la derecha en un único voto en un único partido porque no es una realidad ya eso lo era en los tiempos de Aznar pero hoy ya no lo es cuando tome acto y conciencia de eso y se deje el complejo de la ultraderecha y deje de hacerle el juego a Pedro Sánchez y consiga a través de un discurso emocional generar un carácter identitario alternativo al Partido Socialista Obrero Español de coalición con otras fuerzas entonces ahí le ganará la batalla y el relato al Partido Socialista Obrero Español desde mi punto de vista bueno y con esto es lo que tenemos me gustaría saber cuál es tu punto de vista crees que estamos realmente delante de una manifestación de protesta o tal vez por lo que hemos estado viendo se trata más bien de un meeting fuera de lugar en un momento histórico que requiere otro tipo de intervención y cuál sería esa intervención cómo visualizas tú esa intervención fuiste a alguna de esas manifestaciones te gustó estar qué debería haber para que volvieses nuevamente y para que te manifestaras más veces incluso a que llevaras más gente contigo cuéntame en los comentarios tengo mucha curiosidad de conocerlo porque tus comentarios me van a enriquecer me van a dar no solo idea sino me van a permitir ampliar el mapa con esto es todo si este vídeo te ha gustado te invito a que le des al like si crees que puede ayudar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscríbete al canal suscríbete porque seguiremos observando la realidad siempre desde este punto de vista de la psicología con esto es todo un beso y hasta la próxima